El poder de agradecer. Aprende a cultivar la gratitud diariamente y así conseguirás transformar tu vida y tu realidad. Porque el secreto está en agradecer todo lo que tienes, todo lo que te rodea, lo que está por venir y nunca pienses en lo que te falta. Siempre agradece con ese sentimiento de satisfacción, de abundancia, agradeciendo por lo que tienes y por lo que vas a recibir. Agradece como si ya lo tuvieras. Así, a través de la gratitud anticipada provocarás su manifestación. La mente agradecida siempre espera cosas buenas. Si tu gratitud es fuerte y constante, la respuesta será igual. Prácticalo y te darás cuenta cuán cierto es. En el próximo video te diré varios métodos, frases, que te van a funcionar y te van a dar la idea de la manera en como debes agradecer. Feliz día para todos. Namasté.